Acaban de decir de que todo el que salga a manifestarse el día 15 será juzgado en los tribunales es una amenaza es lo que quieren es reprimir bueno será juzgado el que ellos cojan pero ellos no tienen prisión para tanta gente ellos no tienen prisión para 11 millones ellos no tienen prisión para 11 millones para reprimir eso tienen que matar a la gente para poder parar eso dar un baño de sangre oigan tengan cuidado con lo que ustedes dicen porque ustedes están presionando las cosas de verdad ustedes están llevando al extremo las cosas ustedes están criminalizando los derechos del ciudadano cubano y eso es lo que lo hace en la dictadura ahí se ve a la cara que no hay ningún tipo de democracia no hay ningún tipo de derecho ni el cubano puede hacer nada nada puede hacer el ciudadano cubano no puede reclamar nada ni en redes ni en el trabajo ni en la calle ni en su casa ni en nada ni en una canción no, no, no puede existir nada en contra de ustedes con ustedes hay que estar de acuerdo con la mierda de ustedes tenemos que vivir callados toda una vida callados amenazados de que vas a ir preso de que vas a ir preso que te voy a echar 18 que ahí te vas a poder ir allí échale 20 para que la gente diga coño 20 años de mi vida ay mi madre tú estás loco por exigir mi derecho también yo sé que yo sé que yo te que eso es mi derecho pero y vas me voy a quedar callados porque si hablo me van a echar 20 estamos viendo a los tiempos de Fidel al principio de la revolución de nuevo, de nuevo vieron que yo vengo diciendo desde Cuba que esa gente lo que querían era imponerse ahí y que todo era malvacidad y que había que salir a reclamar porque estábamos viviendo oprimidos en el hambre en la miseria yo vengo desde Cuba hablando de eso y se lo vengo diciendo al ciudadano cubano de hace rato mira llegó el momento para todo el mundo oye eso es para todo el mundo para que no vayan a hacerse eso es para para los comunes para los que son del CDR para los que son de la juventud para los que son del partido para los de la CTC para toda esa gente si tú sales a apoyar la revolución ella te vas a embarcar mi hijo sale por tu derecho compay no te preste para eso mi hijo jueces jueces fiscales ustedes también son ciudadanos también en Cuba todos somos ciudadanos Canel que es lo que es es ciudadano también Raúl también que es lo que es es ciudadano y entonces ustedes tienen que respetar las leyes de todos porque las leyes se hacen en una nación en favor y en beneficio de todos sus ciudadanos no para un grupito no para un grupito un grupito el ciudadano el ciudadano cubano nada les dije la otra vez a ustedes ellos reconocen los problemas pero no le dan solución mira lo que dijeron no es verdad que el ciudadano cubano pasa de secortar para comer no ustedes saben hace años que el ciudadano cubano pasa necesidad para comer y ustedes siguen fomentando el hambre ahí adentro y siguen diciendo al mundo que hay que matar el hambre al mundial pero si ustedes tienen el pueblo cubano desnutrido carajo ustedes venden la comida al pueblo en dólares y lo esclavizan y le pagan en pesos y entonces también esclavizan al que se fue de Cuba dificultando entonces también a la familia de recibir dinero que uno le manda y después dicen entonces que venden turismo señora no va a entender no somos más que útiles para ello uno para que lo soporten y otro para reprimirlos y los tontos para que estén tranquilos y adoctrinados ahí que vaya que siguen a coli pasando trabajo y esto aquí no va a cambiar y las dificultades y la directora de un policlínico haciéndose la loca una que se llama Sandra Sandra Collazo Rodríguez en Alamar humillando a los profesionales no pero no importa nada un administrador de una bodega que le roba el pollo a un consumidor la miseria que le mandan pero la la administradora una bodega no le da la gana hizo el reclamo y se lo cogió no yo no tengo que dar estas explicaciones a ti con arrogancia porque es así el cubano amachacando al otro cubano y humillando al otro cubano y de rodillas y de culo abierto para afuera y mordiendo para adentro a todo el que venga como hable rapiña están ustedes ahí adentro todo el mundo son caníbales para qué le van a dar carne a los cubanos si nos estamos comiendo entre nosotros somos la nación más idiota del mundo más idiota en concepto de política social integración del pueblo de economía de educación la más mediocre y eso lo digo yo porque soy cubano y nací allí y no lo digo porque a mí me pagan un carajo cuidadito conmigo que ustedes saben bien yo soy ciudadano y me duele lo que te pasa ¿hasta cuándo va a ser esto? no hay una reconciliación nacional no hay Cuba no tiene paz ¿qué maldición nos cayó? ¿qué cosa fue lo que hicimos mal? vamos a sentarnos cubano me parece que tenemos que empezar a buscar el camino de la luz que Dios porque no hemos hecho mucho daño uno entre nosotros y no hemos maldecido y no hemos dejado guiar por la envidia por el odio hemos odiado siempre a otro hay que tiene más desde niño nos enseñaron a odiar el americano el enemigo siempre nos enseñaron a odiar y una cosa que te lo meten aquí tú te lo crees ¿viste? nos enseñaron desde niño que el que hablara diferente era contrarrevolucionario o gusano y que tú tenías el derecho de darle palo y hasta te lo dijeron en la constitución ahora de 2019 y es lo que se está haciendo ¿cómo estamos? ahora creo que estamos somos una nación libre no estamos somos una nación enfrentada uno con el otro en todos los campos en el mundo no tenemos un enemigo interno tenemos un enemigo externo somos nosotros mismos los cubanos uno con el otro ¿hasta cuándo? porque yo como ciudadano estoy cansado de eso ya estoy cansado de la política para la politiquería barata tanto la que está en Cuba como la que está en Miami también para cualquiera ¿cuál es el jueguito? ya estoy cansado estoy poniendo viejo y sigo viendo a mis hermanos fajados y el país desbaratados nuestros hermanos sufriendo nos acabamos de encontrarnos si el pueblo pide su derecho van a ir presos si yo hablo en Cuba me detenían para el calabozo siendo un ciudadano normal si eres un médico no importa tu profesión te votan del trabajo si eres un profesor te votan de la universidad porque piensas diferente porque tienes que estar conformes con la ideología comunista y no se puede vivir así así ninguna nación va adelante ustedes no se dan cuenta que ustedes lo que están siguiendo el juego es al partido comunista que es el que se quiere instaurar en nuestro país que quiere seguir permaneciendo en nuestro país el partido comunista que nos está usando a nosotros para fajarnos uno con el otro por un partido comunista que creemos que es la nación que forma parte de nosotros no señores mal y engres Lenin no forman parte de nosotros forman parte de la humanidad pero no del pueblo cubano y no es la ideología de nosotros no es Martí no es Carlos Manuel de Céspedes ¿oyeron? no son hendros no es mal y engres no son ellos cuidadito ahí no vamos a confundirnos porque yo no yo no me abro de culo a ninguna ideología extranjera yo soy cubano y yo respeto lo que soy y me duele lo que pasó en nuestro país la guerra de independencia y me duele lo que sigue pasando y me duele todo lo que ha pasado y todo lo que he sufrido también como cubano yo creo que el gobierno de Cuba tiene que lo que se llama gobierno que yo no sé lo que yo llame ustedes tiranos gusanos ustedes no ustedes se pueden llamar de todo ustedes tienen todo tipo de calificativos porque el pueblo cubano a ustedes le da todo tipo de calificativos lo dicen los sin casa los coñes su eme y toda esa cosa ¿por qué? porque ustedes mismos nos han enseñado a odiarnos uno con el otro por eso nosotros también lo odiamos ustedes también ustedes no nos soportan a nosotros ni nosotros lo soportamos ustedes y estamos todavía encontrados nosotros podemos derechos pero ustedes no quieren dar palo entonces mandan a otros cubanos que nos caigan más palos uno con el otro no usen no nos usen más bajarnos contra nosotros no permito es que nos sigan nos sigamos entre nosotros machacando así de esa forma porque qué concepto de revolución es ese que ustedes están hablando dónde está el altruismo de ustedes dónde está la humanidad dónde está el respeto al derecho ajeno a veces lo que sucede conviene por eso yo estoy aquí a la cara te dicen así ya cínicamente porque se creen los dueños somos privados somos sus esclavos y no tenemos derechos para ellos de ningún tipo ¿hasta cuándo no vamos a seguir nosotros dejándonos manganotear ¿hasta cuándo nosotros no los cubanos el pueblo cubano se va a seguir dejando manganotear y suyugar cuando el pueblo cubano se va a dar cuenta porque de su realidad para todo hasta para coger un simple avión no hay para ti abre los ojos para ti nunca ha gustado nada para ti chau 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 Chau.